Un amor estando lejos Es tormento de la vida Aunque lejos no se olvida Se recuerda más y más Cuando se quiere de veras Hasta nos hace llorar Oye mami, ¿estás oyendo? Por tapichos del destino No sé para gran distancia Pero tengo la esperanza De un día volver a ti Para que me des tus besos Para que me hagas feliz La, 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 la La, 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 la Llega la primavera Luciendo sus mil colores Me acuerdo de tus amores De los besos que te di Porque en una primavera Fue cuando te conocí La, 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 la La, 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 la ¡No!